Después de concluir la Olimpiada Juvenil 2017, una de las deportistas destacadas en Taekwondo, Citlady Muñoz, habló de sus logros conquistados en la justa y que la ponen como una de las mejores exponentes nacionales en esta disciplina. Bueno, fueron dos bronces de formas tercia, individual, bueno, no individual, en tercia tradicional y en tercia freestyle. Y combate, eso fue forma, sin combate obtuve en individual, en menos de 59 kilogramos bronce y en team 5, que es en equipos, obtuvimos oro. Este logro de la Veracruzana le permite buscar en el selectivo nacional un boleto para el Panamericano de la especialidad. Bueno, el próximo mes es el selectivo para el Panamericano y voy a buscar, bueno, de hecho yo creo que voy a bajar de división porque esta división es muy pesada para mí y me encuentro fuerte, o sea, me siento rápida, bien y vamos a seguir entrenando para mejorar más. De clasificarse el Panamericano, esta sería su primera experiencia en este tipo de torneos. Bueno, en el 2014 fui al Panamericano de cadetes, bueno, perdón, fui al Mundial de cadetes en Bacua, Azerbaiyán y pues he ido a varios, o sea, a varios torneos internacionales, pero en un Panamericano nunca había estado, así que va a ser muy emocionante. En tanto, otra Veracruzana, Melissa Mercado, logró obtener bronce en la pasada Universidad Nacional, objetivo que se une a otros ya conquistados. Pues he sido varias veces campeona nacional en Olimpiada y en Junior, he sido medallista en la Universidad, en Conadei, en el 2014 fui nombrada la más valiosa del evento, he ganado la Universidad Nacional en el 2015 y en el mismo año fui a la Universidad Mundial y quedé en quinto lugar en Gwangju, Corea. Pues la verdad se siente mucho orgullo ir a representar a mi país y me siento muy contenta por los logros que he obtenido a lo largo de todo este tiempo. Mercado socialista para el selectivo camino a los siguientes torneos internacionales. Así es, ahorita creo que en julio va a haber un selectivo de adultos, nacional de adultos y si ganamos podemos ir a selección nacional y de ahí ir a mundiales panamericanos. Se vienen los Juegos Centroamericanos y Panamericanos en el 2018 y 2019 respectivamente, pensando ya en los Olímpicos de Tokio 2020, donde buscará emular a deportistas de la talla de María del Rosario Espinosa. Así es, me he preparado desde los 7 años, no he dejado de entrenar nunca y pues ahorita creo que ya tengo la madurez suficiente para ir a representar a mi país en unos Juegos Olímpicos. Me inspiran a seguir adelante y bueno pues también nos demuestra que sí se puede. En Veracruz, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.